¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino Ya estoy de vuelta en mi casa, ya estoy de vuelta en Andorra Que habéis estado unos días viendo los vídeos pues en otro setup Ya estoy en mi casa de siempre Y bueno, ha empezado el año, estamos a día 10 de enero de 2022 Y no solo Titan Arena, que es lo que supongo que habéis venido a ver en este vídeo Sino que el mercado entero de criptomonedas se está desplomando Actualmente pues ya sabéis que Bitcoin creo que está en los 40.000 De hecho esta misma tarde, este mismo mediodía ha llegado a tocar los 39 Ethereum ha bajado también de los 3.000 y ha llegado a estar en 2.900 O sea, estamos en un punto bastante jodido Puede que se venga un bear market bastante grande Se puede venir una caída bastante heavy del mercado cripto Y si cae el mercado cripto, si caen las grandes monedas Pues los juegos NFT lógicamente van detrás y con el doble de caída Porque al final pues las monedas más grandes tienen volúmenes de inversores mucho más grandes Tienen gente que confía en esos proyectos desde hace mucho más tiempo Y al final pues los proyectos que son los más pequeñitos Son los que terminan llevándose el mayor sangrado en el mercado De todos modos también os recuerdo que estoy haciendo un sorteo de 300 dólares 300 BUSD entre toda la gente que se suscriba al canal Y me ponga un comentario ahí abajo Hoy venimos a hablar de Titan Arena, ¿vale? Actualmente Titan Arena pues está a punto de superar la barrera de los 20 millones de jugadores, ¿vale? Cada vez juegan más gente a este juego De hecho no sé si algún otro juego NFT ha podido llegar a tener 20 millones de jugadores O sea que me parece una puta locura esto Pero bueno, vamos a ver qué está pasando Porque por muchos jugadores que tengan Por muchos seguidores que tengan en redes Por todo lo que quieras El juego no hace más que bajar Las rentabilidades no hacen más que bajar Y los sistemas que habían anunciado para pues intentar salvar la economía Para intentar mantener el THC en buenos precios Pues lo único que vemos es que no han funcionado de nada Y el token ha seguido cayendo más y más Como veis aquí, ¿vale? Aquí tenemos el THC que ya dijeron anteriormente en un ama que hicieron Que no querían que el precio bajara No sé si era de 0.10 o de 0.15 Hoy mismo a las 4 de la tarde El THC ha llegado a tocar los 5 centavos 0.058 Una verdadera locura Es verdad que luego ha subido y se ha vuelto a estabilizar en los 0.8, ¿vale? Ahora mismo está en 0.7 Pero realmente si lo vemos con perspectiva de 7 días Solo hace que caer Si lo vemos con perspectiva de un mes Solo hace que caer Si lo ponemos en 3 meses Lo único que vemos es caída Solo se ven picos por todos lados Como de las quemas que han ido haciendo de THC Pero que realmente no han servido para nada Y de hecho luego vamos a hablar de este pico que tenemos aquí Del otro día Que a las 7 de la mañana el THG llegó a los 15 centavos de dólar Ahora vamos a ver por qué Ahora vamos a ver qué fue esto Pero realmente ya veis que tampoco sirvió de gran cosa Luego por otro lado tenemos el THG Que es el token de Titan Arena Que bueno, un poco más de lo mismo Ya lo tenemos en 4 dólares con 87 Si lo tenemos en 7 días Pues vemos que hace una semana Pues empezamos la semana viéndolo en 6 dólares Ya lo terminamos viendo en 4 dólares Hemos visto aquí bajadas De muy, muy, muy cerca quedarse de los 3 dólares Luego si lo ponemos en un mes Pues vemos también que hemos llegado a principios de mes De tenerlo en 13 dólares En 3 meses pues ya vemos aquí los ATH que tuvo en 20 dólares Y actualmente lo tenemos en 4,87 O sea que realmente ahora mismo estamos en un punto Muy clave del juego Porque los tokens no hacen más que bajar Las rentabilidades están empezando a ser muy, pero que muy justas Por eso ahora os quiero volver a hablar de la herramienta de Titan Tool ¿Vale? Que es la herramienta que os he enseñado muchas veces Que metéis un personaje del Marketplace El que sea Y os enseña en cuánto tiempo vais a recuperar vuestra inversión Y cuánto es el dinero exacto que le vais a sacar a cada personaje Que de hecho es una herramienta que la tenéis que tener ahora mismo Súper al día Porque tener en cuenta que contra más baje el THC Contra más siga cayendo Menos ganamos nosotros ¿Sabe? Yo hasta hace poco estaba haciendo cada 2 días O cada 3 días como mucho Una retirada de 1500 THC Que estaban siendo 200, 220, 230 dólares Y actualmente mis retiradas de 1500 THC son 112 dólares O sea que la rentabilidad ha variado un montonazo De hecho no ha variado Sino que ha caído Ha bajado muchísimo la rentabilidad Y vamos a meternos en el Twitter de CitarArena Que es donde casi siempre suelen poner las noticias Ya os enseñé anteriormente esta noticia que sacaron De que querían hacer la quema de 100 millones de tokens Dividido en 4 etapas De la semana 1 a la 4 Sacando por medio el converting program Sacando el staking Empezando a quemar Supuestamente lo iban a hacer todo súper poco a poco Pero ya habéis visto que realmente hicieron aquí la quema ¿Vale? O sea literalmente fue el día 7 de enero a las 7 de la mañana Literalmente cogieron los 150 millones de tokens Y los quemaron El precio subió automáticamente a 15 céntimos Y por lo que había escuchado Un montón de órdenes de bots y demás Hicieron que el precio pues volviera a caer Y que literalmente ni se notara O sea fijaros a las 7 de la mañana Subieron el token a 0.15 Y tan solo a las 9 de la mañana Ya el token lo teníamos otra vez Prácticamente a las 10 de la mañana Ya lo volvíamos a tener En los precios que estaba anteriormente De hecho sirvió esta subida Para luego incluso seguir cayendo aún más Entonces es muy pero que muy random esto que hicieron No entiendo por qué O sea ellos anunciaron que iban a hacer la quema De forma progresiva a lo largo de todo el mes Y cogieron directamente el otro día Ya también pusieron por aquí la noticia Y quemaron los 100 millones de token de THC Del tirón O sea no tiene ningún sentido Aquí veis en lo que pusieron 100 millones de fichas de THC quemadas Esta cantidad de tokens de THC Se obtuvo de cajas de titan arena Vendidas en el mercado Comprado directamente del DEX 12,12 millones de dólares ¿Vale? Luego pusieron aquí la transacción del BSCAN En donde podemos ver la quema de los tokens Que aquí veis 100 millones de THC Pero ya os digo finalmente de qué ha servido realmente Esta quema de 100 millones de THC Que realmente no han hecho nada O sea es que ha subido el token Para luego volver a caer O sea no entiendo por qué No lo iban metiendo poquito a poco De forma progresiva como hicieron A la vez que sacaban las noticias y demás Con el staking, el programa de conversión Me parece una buena estrategia Pero esta estrategia la verdad Que actualmente pues me ha costado mucho Pero que mucho entender Por qué lo han hecho Y para qué quieren hacer esto La verdad lo único que han hecho ha sido Destruir la economía del juego Porque cada vez las rentabilidades están más justas Cada vez más difícil recuperar la inversión Y vamos a verlo Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a ver ahora cuánto nos costaría Y qué beneficio podríamos sacar con los personajes ¿Vale? Vamos a empezar con los personajes comunes ¿Vale? Porque yo creo que son los personajes Que más tenemos Porque al final La mayoría de gente se compra comunes Hay gente que se compra épicos Que se compra legendarios O que han tenido suerte en los cofres Pero yo creo que lo que más hay Son personajes comunes Que al final es lo más barato Y lo más accesible para todo el mundo ¿Vale? Vamos a coger un personaje cualquiera Por ejemplo este Venka ¿Vale? Que vale 60 dólares ¿Ok? La verdad que encima Los precios de los personajes También han caído muchísimo en el market Al igual que los precios de las cajas Que cada vez están cayendo más O sea recordad que Yo he llegado a comprar la caja de estas Por 5.000 dólares Y actualmente están en 800 dólares O sea La épica 150 Y la comuna 70 dólares O sea que no No tiene sentido Y vamos a hacer la prueba con este personaje ¿Vale? Este Venka Vamos a copiarlo ¿Vale? Y vamos a poner aquí el link Vamos a ver lo que tardaríamos Con la rentabilidad actual En recuperar nuestra inversión Y cuánto le sacaríamos a este personaje Para que veáis lo justo que está Tened en cuenta que para terminar las partidas Con este personaje ¿Vale? Tienes que jugar durante un mes Si tú te tiras un mes Jugando a Citan Arena Con este personaje Con la rentabilidad que hay actualmente Que es a 0,07 Y ganando el 50% de las partidas Estaríamos hablando de que en un mes Ganarías 32 dólares de profit ¿Vale? Porque ganarías 92 dólares Que tendrías que quitarle los 60 dólares Que cuesta el personaje Y ganarías 32 dólares Vamos a pasarlo ya al nivel más difícil Un 70% de win rate ¿Vale? Yo creo que eso es bastante bien Tener un 70% de win rate ¿Vale? Con un personaje En un mes jugando Ganaríamos 60 dólares O sea 60 dólares Que es como si literalmente Ganáramos al día de profit 2 dólares O sea 2 dólares Porque te están pagando 60 dólares Porque realmente generas con el personaje 120 Pero el personaje te ha costado 60 Y en un mes de partidas Ganando el 70% de las partidas Que ya es complicado Ganarías 60 dólares E incluso durante un mes jugando Sin perder ni una sola partida Le ganarías 100 dólares de beneficio ¿Vale? O sea sería una locura Lo poco que ganarías Porque realmente 100 dólares de beneficio Entre 30 días que tiene un mes Estarías ganando Teniendo un 100% de win rate Que es algo imposible 3,33 dólares diarios O sea una verdadera locura Y ahora vamos a pasar Con un personaje épico Por ejemplo ¿Vale? Porque es verdad que los comunes Pues bueno vamos a pasar Con uno épico Vamos a pillar esta Meiko Por ejemplo ¿Vale? Y vamos a ver Cuáles serían los números ¿Vale? Esta Meiko actualmente Pues cuesta 150 dólares Y vamos a ver ¿Vale? Para terminar las batallas Necesitarías 36 días Un mes y una semana prácticamente Y vamos a ver Los números que saldrían Aquí ya los números Cambian un poquito Porque al final La inversión ya es un poquito Más grande Pero tampoco son Nada diferentes ¿Vale? Jugando durante 36 días Con tu personaje Teniendo un win rate Del 50% Ya ganas 40 dólares Solo de beneficio O sea que realmente Tener ahora mismo Un win rate De un 50% Ganar la mitad de las partidas Ya no es rentable De ninguna de las maneras Si tuvieses un 70% De win rate Que yo creo que está Bastante bien Estar entre el 70 Y el 80 Ganarías 104 O 140 dólares De beneficio Al mes Teniendo un 80% De win rate Que lo digo otra vez Es una verdadera locura Tener esos win rate Es que un 80% Es muy complicado Y si dividimos Los 136 dólares Que ganamos Entre los 30 días del mes Estaríamos ganando 4 dólares y medio Es que incluso ganando El 100% Ganamos 200 dólares En un mes O sea lo veo Bastante Pero que bastante Ajustado Es verdad que está mejor Que los comunes Porque los comunes Ya tienen una rentabilidad Más que justa El épico está un poquito mejor También han caído los precios La inversión es un poco menos Pero también te le da en cuenta Una cosa Y es que estos números Lógicamente Son teniendo en cuenta De que el THC Se mantenga este precio Que encima aquí te lo está mancando A 0,082 Cuando realmente el precio Está en 0,07 O sea que aquí Esta rentabilidad Hay que bajarle un poco Y también Teniendo en cuenta El valor del THC Porque tener en cuenta Que el THC Lógicamente No hace más que bajar O sea si lo vemos en 7 días No hace más que bajar Y si lo vemos en un mes Es más de lo mismo Tú calculas estas rentabilidades A día de hoy Cuando te compras el personaje Pero a lo mejor De aquí a dos semanas El precio del THC Ya no es 0,7 Sino que es 0,5 Y que esas rentabilidades Han vuelto a bajar más Y que ahora ya vas a necesitar A lo mejor más del 50% De win rate Ya solo para recuperar La inversión Ya no solo ni para ganarle O sea que Realmente ahora mismo Pienso que estamos En un punto Un poco complicado Pienso a nivel personal Que el THC A estos precios No está nada bien Porque son unas rentabilidades Muy creo que muy justas Y sobre todo Con esta rentabilidad Tan ajustada El problema es que A la que el token Baje un poco más O siga bajando Que es lo que está haciendo Siguen muriendo Las rentabilidades Porque es que es lo que os digo Si el token Subiese mantenido En 0,15 O en 0,20 Pues bueno Si de vez en cuando Tenemos algún bajón A 0,10 A 0,12 A 0,13 Pues se puede aguantar Pero estando el token En 0,7 Como el token Pega un bajón A 0,5 A 0,4 La verdad Que las rentabilidades Se acabaron Así que bueno No sé No entiendo mucho Que van a hacer No entiendo Que va a pasar Como os digo Anunciaron este sistema Que van a hacer A lo largo de todo el mes Finalmente lo han hecho El tema de la quema En un día Todo de un tirón Así que bueno Ya sabéis que yo confío Mucho en este juego Confío mucho en este proyecto Y hasta hace unos días Estaba bastante contento Por el tema de los devs De lo bien que lo estaban haciendo De todos los sistemas De recuperación Que estaban planteando Y todo Pero realmente No está sirviendo mucho De nada Así que bueno En fin familia Dejadme por ahí abajo Vuestros comentarios A ver que pensáis vosotros Que opináis sobre Titan Arena Actualmente Espero que os haya gustado Este vídeo Dejaros un buen like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao chao Chau